11 síntomas alarmantes de la enfermedad de Crohn, cómo se diagnostica y tratamientos. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que puede afectar cualquier parte del recubrimiento de nuestro tracto digestivo, que va desde los intestinos hasta la boca y es capaz de provocar complicaciones mortales. Alrededor de 780 mil personas sufren de este padecimiento tan solo en los Estados Unidos, y aunque desafortunadamente no cuentan con una cura, sí existen tratamientos que lo pueden controlar. Este padecimiento puede ser muy doloroso y ocasionar daños progresivos, presentando diversos grados de severidad, con síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. Por ello, hemos creado este video con los principales signos de alarma, métodos de diagnóstico y diferentes tratamientos disponibles de la enfermedad de Crohn, para ayudarte a identificar mejor este padecimiento. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Empecemos identificando los principales síntomas de la enfermedad de Crohn. Estos no siempre se relacionan con el intestino, y padecer uno o varios de los siguientes síntomas no es un indicador absoluto de padecer la enfermedad de Crohn. Pero si lo sufres continuamente, es importante que acudas con tu médico de cabecera para obtener un diagnóstico profesional y salir de dudas en su defecto. Iniciar un tratamiento rápidamente. Número 1. Calambres y dolor abdominal. Muchas veces los calambres y dolores estomacales suelen interpretarse inicialmente como síndrome de intestino irritable, intolerancia a ciertos alimentos o una simple indigestión, pero también puede ser un síntoma de enfermedad de Crohn. La mejor forma de descartar esto último es llevando un diario de comida para ver si los alimentos que te hacen daño están relacionados con la enfermedad de Crohn. Número 2. Anemia. La enfermedad de Crohn puede llegar a dañar una parte del intestino encargada de absorber el hierro y las vitaminas del complejo B, por lo que puede provocar anemia, principalmente por la falta de folato o vitamina B12. Los síntomas comunes de la anemia incluyen debilidad, fatiga, dolores de cabeza y dificultad para respirar. Número 3. Hinchazón del abdomen. Uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Crohn es la de la inflamación del vientre, sobre todo si esto sucede frecuentemente sin razón aparente. Dicha inflamación puede ser tan grande y firme que se siente como si tuvieras una toronja dentro del vientre, con un dolor que puede variar de una ligera molestia al dolor intenso que necesite hospitalización, según han reportado los pacientes. Adicionalmente, en algunas ocasiones se puede formar unos pequeños abscesos en el área afectada. Número 4. Diarrea. Este es otro síntoma que regularmente se atribuye a otros problemas del aparato digestivo, como una intolerancia a la lactosa, el síndrome del intestino irritable o estrés, en caso de experimentar diarrea intermitente, que aparece y desaparece a lo largo de varias semanas, junto con los demás síntomas de este video. Es muy probable que sea un indicativo fuerte de que padeces la enfermedad de Crohn. Lo más llamativo de la diarrea en los pacientes con enfermedad de Crohn es la presencia de sangre y moco que aparece en muchos casos. Número 5. Aftas. Cuando una enfermedad inflamatoria del intestino afecta a otros órganos del cuerpo, se les conoce como manifestaciones extraintestinales. Las aftas o granulomatosis orofacial son pequeñas llagas superficiales que se forman dentro de la boca, regularmente en la base de las encías, que a diferencia del herpes, no son contagiosas, pero provocan muchas molestias al masticar los alimentos. Estas pequeñas llagas parecen pequeñas quemaduras y pueden aparecer en 15% de los casos de Crohn, aun cuando te encuentres bajo tratamiento. Las aftas también pueden venir acompañadas de inflamación en los labios y algunas partes de la cara. Número 6. Artritis. Padecer de rigidez y dolor en las articulaciones o artritis es otro efecto negativo de la enfermedad de Crohn. Ocurre en un 20% de los casos confirmados y afecta principalmente las articulaciones de los tobillos, rodillas, hombros, manos, espalda de forma asimétrica, que quiere decir que no afecta por igual en ambos lados de tu cuerpo. Estos síntomas pueden incluso aparecer antes de que la enfermedad de Crohn se desarrolle por completo o inician las manifestaciones gastrointestinales. Número 7. Verrugas. La enfermedad de Crohn puede provocar la aparición de verrugas en diversas partes del cuerpo. Esto ocurre generalmente en el 37% de los casos comprobados de la enfermedad. Existen dos tipos de verrugas que se forman por esta enfermedad, siendo la más común una verruga grande, de color grisáceo y dura, y se encuentran con frecuencia en la región perianal, simulando infecciones por virus de papiloma humano. No se recomienda extirpar por este tipo de lesiones, pues la cicatrización es muy tardada. En otros casos, las lesiones pueden ser alargadas, anchas y planas, parecidas a la oreja de un elefante. Son por lo regular muy suaves e indoloras. La mejor forma de eliminar estas lesiones es tratando la enfermedad de Crohn directamente. Número 8. Llagas dolorosas en la piel. Acompañado de las aftas y las arrugas, la enfermedad de Crohn puede producir en un 20% de los casos otras afecciones en la piel, como el pioderma gangrenoso, una enfermedad que causa llagas dolorosas y erupciones en la piel, comúnmente en las piernas. El pioderma gangrenoso empieza con las llagas pequeñas, pero dolorosas que van aumentando de tamaño, llegando a formar úlceras con bases necróticas, que pueden dejar cicatrices después de haberse curado. El tratamiento para la enfermedad de Crohn no siempre tiene buenos resultados en el pioderma gangrenoso, pero suele controlarse con antiinflamatorios. Otra afección de la piel que puedes padecer por la enfermedad de Crohn es el eritema nodoso, un trastorno inflamatorio que produce protuberancia sensible debajo de la piel, que son rojas, planas, firmes y dolorosas. Número 9. Problemas en los ojos. Se ha visto que la enfermedad de Crohn puede provocar una gran variedad de trastornos de la vista, como resequedad en los ojos, epiescleritis, queratopatía y uveitis. Los síntomas relacionados a tu vista que la enfermedad de Crohn puede provocar incluye enrojecimiento en los ojos, ojos llorosos, vista sensible a la luz, visión borrosa o reducida, dolor o irritación ocular, inflamación de la retina, comezón, picazón o ardor en los ojos. Número 10. Dolor lumbar. Además de dolor en las articulaciones, hay ciertas partes en la espalda baja que pueden ser afectadas por la enfermedad de Crohn y provocar un dolor que puede ir de sutil hasta insoportable. Cuando es sutil, el dolor de espalda suele ser ignorado, hasta que síntomas más severos de la enfermedad de Crohn aparecen. Algunos pacientes pueden llegar a padecer osteoporosis como consecuencia del tratamiento esteroideo con corticoides para la enfermedad de Crohn. Número 11. Pérdida de peso. Uno de cada dos pacientes con enfermedad de Crohn sufren de pérdida de peso, provocada por la malnutrición. Esta malnutrición es debida principalmente a las complicaciones de la enfermedad, como diarrea recurrente y dolor abdominal, provocado por alimentos, que impiden al paciente comer adecuadamente. El tratamiento para mantener un peso estable cuando se sufre de la enfermedad de Crohn es llevar una dieta equilibrada personal, preescrita por tu médico. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn? Diagnosticar la enfermedad de Crohn es muy difícil, pues no existe un examen o una prueba médica que indique la existencia de este trastorno en tu cuerpo, por lo que tu médico tendrá que ir descartando diferentes padecimientos, uno por uno, hasta dar con el resultado. Por lo tanto, si tu médico sospecha que padeces la enfermedad de Crohn, te hará una serie de pruebas y exámenes médicos, tales como pruebas de imágenes como resonancia magnéticas y tomografías computarizadas, para poder analizar mejor áreas específicas de los diferentes tejidos y órganos que pueden estar afectados. Análisis de sangre para encontrar síntomas atribuidos a la enfermedad de Crohn, como inflamación y anemia. Endoscopía para observar mejor los tejidos de tu tracto intestinal superior o colonoscopía para examinar el intestino grueso. Biopsias, donde se tomará una parte del tejido afectado durante una colonoscopía o endoscopía para evaluar la mucosa intestinal y hacer diagnóstico definitivo, además de determinar cambios celulares durante el tratamiento. Un análisis de heces para detectar sangre en tu tracto gastrointestinal. Una vez que tu médico haya descartado cualquier padecimiento que esté provocando tus síntomas, entonces podrá concluir que de verdad sufres enfermedad de Crohn. Después, procederá a realizar más pruebas para determinar qué tan avanzado está para elegir un tratamiento adecuado. Diferentes tipos de tratamientos. El primer tratamiento para la enfermedad regularmente es a través de medicamentos antiinflamatorios y antidiarréicos. Los dos tipos de medicamentos antiinflamatorios que se utilizan son 5-aminosalicilatos orales y corticoesteroides para síntomas leves o con brotes de enfermedad poco frecuentes. Es posible que tu médico también te recomiende tomar inmunomoduladores, que ayudan a reducir la respuesta inflamatoria de la enfermedad de Crohn y disminuir la reacción de tu sistema inmune. Otros medicamentos que pueden acompañar tu tratamiento incluyen antibióticos y productos biofarmacéuticos. Dieta especial. Junto a los medicamentos, también se te pedirá que sigas una dieta especial, pues existen algunos alimentos que pueden desencadenar brotes de la enfermedad. La dieta deberá ser personal para cada paciente, pues cada organismo reacciona diferente a la enfermedad de Crohn, dado que esta ataca diferentes áreas del tracto digestivo. Por esta razón, se te permitirá que lleves un diario, donde tienes que escribir tu reacción a los diferentes tipos de comida que ingieres durante la semana. A través de esta información, tu nutriólogo podrá crear una dieta especializada para ti. En general, tu dieta consistirá en incrementar fuentes de fibra, limitar el consumo de grasas saturadas y productos lácteos, aumentar tu consumo diario de agua y buscar fuentes alternativas de vitaminas y minerales. Cirugía. Si después de llevar una dieta equilibrada y seguir un tratamiento con medicamentos, no se obtienen resultados favorables, es posible que tu médico te recomiende pasar por un procedimiento quirúrgico. En realidad, cerca del 75% de pacientes que han sufrido la enfermedad de Crohn ha necesitado de cirugía en algún punto de sus vidas. El procedimiento quirúrgico dependerá de tu situación personal, siendo los más comunes las cirugías para extraer o reparar el tejido dañado y para curar infecciones profundas. ¿Qué causa la enfermedad de Crohn? Hasta el momento, no se sabe cuál es la causa exacta de la enfermedad de Crohn. Se creía que una dieta desequilibrada y el estrés eran los principales responsables de esta enfermedad. Pero ahora, se sabe que mientras estos síntomas pueden agravar los síntomas, no son los causantes. No obstante, se conocen varios factores de riesgo que pueden influir en la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Estos factores son que un virus o bacteria afecta al sistema inmune del cuerpo, provocando que nuestro sistema inmunológico desencadene la enfermedad de Crohn al intentar repeler el virus o bacteria del cuerpo. Por genética, la enfermedad de Crohn es más común en personas que tienen parientes directos con la enfermedad, por lo que se piensa que la genética pueda aumentar tus probabilidades de desarrollarla. La edad puede ser otro factor determinante, ya que pese a que la enfermedad de Crohn puede aparecer a cualquier edad, la mayoría de los pacientes la desarrollan antes de los 30 años. Tu origen étnico también es importante, pues las personas blancas, en especial de descendencia judía, suelen sufrir más por la enfermedad de Crohn. Por último, fumar es otra posible causa importante de la enfermedad de Crohn, que también empeora los síntomas, por lo que se recomienda dejar de fumar completamente cuando se es diagnosticado con la enfermedad. Aún quedan muchos estudios e investigaciones pendientes para determinar la causa específica y mejores tratamientos para combatir y evitar la enfermedad de Crohn. No obstante, existen muchos cambios en tu estilo de vida y alimentación que puedes hacer para reducir el riesgo de padecerla y tratamientos que pueden ayudarte a controlar satisfactoriamente los síntomas. Si sospechas que tienes la enfermedad de Crohn, acudir con tu médico es la mejor opción, pues te ayudará a encontrar el mejor tratamiento para ti antes de que empeoren los síntomas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan los 11 síntomas alarmantes de la enfermedad de Crohn, cómo se diagnostica y tratamiento. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.